muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bueno amigos míos habéis que empezado la saga de gozo world no pues si amigos míos uy qué alto está esto por dios bueno pues a lo que íbamos gente como habéis visto ahora en mi canal de youtube ya puedo hacer lo que son las publicaciones para la comunidad así que que os voy a decir pues que un amigo mío me ha dicho que empiece a subir la saga de gozo world vale que es lo malo que tenemos pues mira como veis aquí os he puesto en una encuesta de los juegos que queréis que os suba de momento y pues de momento he puesto el gozo world 1 vale y es porque esto es una saga y pues tenemos un problemilla amigos míos que hay algunos juegos que no vamos a poder jugar otros y otros no vale principalmente a los que no vamos a poder jugar vamos van a ser en la extensión y el gozo world 3 vale porque principalmente son juegos de playstation 3 y no están en pc y también al gozo world ragnarok tenemos bueno tenemos en playstation 5 como no en papel 4 pero bueno ahora ya amigos míos es lo que hay hasta que no salga el ragnarok para pc de momento tenemos el de 2018 que esperemos que salga enseguidita para pc que esperemos que no tarde demasiado bueno a ver pero le para bueno amigos tercer capítulo de copa world 1 y estamos ya en lo que es en la ciudad de de atenas vale vamos a darle cañita como veis estamos jugando la dificultad difícil difícil no me pongo la muy difícil porque los matan en tres hostias así de claro así que amigos míos aquí tenemos a nuestro querido ratos y ahí está pues ahora vale pues gente aquí como lo estáis viendo en gráficos pues lo estoy jugando en el emulador de playstation 2 vale y aquí pues nada gente vamos a darle caña me voy por esta zona porque hay un cofre importante vale aquí tenéis que fijar muy bien donde están los cofres que os aumentan la vida y la magia vale tenéis que fijar muy bien porque como jugáis el juego pues por ejemplo en esta dificultad o en en la difícil o la muy difícil o ya sean todas os va a costar un puto golpe os lo digo siempre bueno cuarto y ahora vamos a ir a una zona este capítulo posiblemente aumentemos la vida máxima qué bueno a ver de momento cuántas armitas tengo bueno pues allá vamos amigos este juego es más duro de hecho cuando jugué por primera vez aquí en el emulador me costó más en fina en fina y vais a disfrutar por aquí no puedo gracias hay que pasar esa puerta como pasamos hay que congelar a esto y esto cuidado que va a sacar a ver a ver y estos tenemos que congelarnos o no que es buena a botón hola adiós que las los las 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 ¡Mira! ¿Nos vamos a cortar de uno o qué? ¡Madre mía! Venga, oh, yo quiero vida. ¿Por qué? ¡Que ahora mato yo a este y así ya se van apareciendo a ese 1 o 1! ¡Ah, que ahora mato yo a este y así ya se van apareciendo a ese 1 o 1! A ver, este cofre tiene magia ilimitada, pequeñas porciones y ahora lo que vamos a hacer es ponernos la medusa, la medusita, a ver, campeón, no, 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 adiós. A ver, capullo, entro aquí. Ambrón. Ahora sí, señores y señores. Ahora sí. Vale, muy bien, por aquí. Llega aquí atento porque viene. Vale, aquí hay un montón de puertas abiertas, tenéis que ir abriendo las puertas, ¿vale? Es decir, abriendo las puertas porque hay compres por armas, hay compres con objetos importantes y es importante que hagáis. Vale, la manera de cargarse a los enemigos, pues bueno, hay compres, depende también de los enemigos que, de tipo de enemigo que hay, de esto, nada. O los podéis cargar con el círculo, o con el cuadrado, o con el triángulo, ¿vale? Y tiene varias maneras de matar, hay algunas que dan armas, de otros que no. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Vale. Hola, ¿qué tal, buenas tardes? Adiós. Ahí hay unas meduchas que las cobo de ver. Que son muy pesadas. Ojo. Rumitas. La tercera. A ver, guapa. Espera que... Los manos de estos, amigos. Los arquivos. No, 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 no. Yo no me quiero convertir en... No, que no. Mira, con esta manera, gente, conseguir salgas. ¿Ves que la falle? A ver. Querida. Interrumpida. Uy. Dame. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? La mamia me la quito. Me la quito. No hay nada. Uy. Uy, que me da. Que esto a mí no me va a gustar. Sí, que me da. Vale. Cofrecito. La quito. A ver, ¿no? ¿Quién es para de tirar balas de fuego pesado? Aquí no hay nada, patrío. Aquí nada. ¿Vale? ¿Qué bien? Uy. A mí no me cabe. Ventar. Han nacido. Voy a dormir. Uy, mira. ¿Pero qué tenemos aquí? A dormir. Hay otro. ¿Vale? ¿Atra de aquí? ¡Esto es de magia! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, que no veo nada. A ver, no. Me quiero matarte, por el amor de Dios. ¡Hala! ¡A dormir! ¡Aah! ¡Abre la boca! ¡Hala! ¡A dormir! A ver, ¿dónde más hay vida? Ojalá que sea. Por aqui hay nada, aqui creo que hay una entrada, bueno si hay dos entradas, ahi esta el sexto ojo, aumentamos la vida, ahi va, pequeña mejor, y maquia, cuarta punta, quedando, aumentando muy rica, hay otra ventaja no tengo pazia demonio si, si, claro, que linda, mira que te va a pasar, pum, y pum si, se mata y nada enserio, venga nada, por aqui esta la he mirado, vale para que, me va yo, no te quedas ahi venga vale, bien, muy bien pi, 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 pi hay que ir por aqui vale vale almita, cuantas tenemos no muchas, es lo malo por aqui a ver si hay alguna por aqui entre los edificios que no haya visto yo algún poco vale, donde estan todos vale, si estan todos, es hora de largarse y aqui nadas y aqui nadas vamos a coger ese coge de ahi y seguimos avanzando vamos a coger ese coge de ahi ahi, cuantas, ahi te quiero ver girar vale, venga seguimos aqui es por aqui nada vale, estamos casi en la ciudadela vale, estamos casi en la ciudadela aqui nada 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 por aqui vamos a destruir esto esta es la plaza la plaza latina y aqui pues destruir todo lo que podais macetas, estatzas, algunas puertas que son de madera destruirlo todo y asi conseguir mas 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 vale esto es de madera que es que que es que que es que como no hola en serio no se esperaba yo eso vale hay algo mas por aqui si si un flecito vale, mas a mitad genial muy bien que hay mas vale vale, genial vale aquí va a haber un montón de enemigos el Lord estos bandolones bueno, 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 bueno que la fila de los dioses dirija tus espadas, gratos vamos a ver no hay no 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 bueno, esto antes me lo merecí ahora si puede hay que ver más hay que ver más es lo que pega son contondentes lo bueno que hay que hacer es esquivar porque bloquear esto se saque nada me quedo sin espacio vaya los dos así nos llevamos algunas almas el ataque de este que hago yo es bueno porque les atorde los ataques bueno, 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 bueno a ver, a ver, a ver me guarda acá vale eso no muerdo todavía este ha muerto y este también bueno, bueno, se murió bueno amigos, despejado zona despejada bien, vale más vamos a explorar todo esto, ¿vale? aquí hay una puerta en donde hay una puerta hay un cofre a ver qué me da pues más sanguitas cómo no mira chicos ahí hay tres cofres por lo que veo el caso es que no sé ni cómo narices llegar a esa zona vale más esa parte de ahí está cerrada ahí vamos por ahí vamos a ir luego no hay más por aquí no pues nada seguimos avanzando todo esto ya vamos vale chicos aquí atentos a los muros que están medio rotos que puede haber complejo aquí hay uno que está un ojo se pierde muy bien que hay un cofre con vida y magia voy a cocer magia que me va a venir bien aléjate aléjate de mí vale aquí hay un cofre con vida abajo vamos a ir luego hay que seguir a esta y lo vamos a ir por aquí primero porque aquí hay cosas esto esto bueno chicos como habéis visto nada más al principio del juego nos enfrentamos a la hidra la hidra es un boss no es difícil es sencillo si veis como me la cargué vamos es fácil es fácil sería más fácil que haberte dado sin recibirme un golpe pero bueno es fácil ¿es que a quien él es? el fantasma despartace lo que has hecho Vale, tenemos que seguir a esa Y aquí me van a aparecer Vamos, sorpresa Aléjate, no te acerques a mí, aléjate Adiós Vale, hay que volver a Boku Porque esto tiene algo a nosotros Vale, aquí hay para guardar la partida Que no voy a guardar el momento Vale, nos queda una Puma Y como veis, tenemos que desbloquear esto Y por eso Hay que bajar Hay una llave en su bolsillo ¿La coges? Por supuesto Y ahora hay que volver Aquí nos vamos a encontrar enemigos Y atentos ¿Cuáles van a aparecer? Aparecen estos con escuro Hay que cargarse con el ataque que hago yo ¿Vale? Es el cuadrado, cuadrado, triángulo Y así de rompí los escuros Así no hay problema ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Mintas! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Riento! ¡Coba! ¡Coba! ¡Algo! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¡Nadie! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Nas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que haya paz aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Casi! ¡Claro! ¡Venga! ¡Nadie me toca las narices! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya no se ha fijado una gran parte de vida! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que ya sé cuál es! ¡La fluma de Prometida! ¡Es eso! ¡Pum! 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 ¡Mío! ¡Vale! ¡Pum! ¡Hombre! ¡Que estés aquí! ¡O lo sé todo gusto! ¡O lo sé todo gusto! ¡Aquí no me lo veo! ¡Uuu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pues sí! ¡Aaah! ¡Que de izquierda! ¡Uy! ¡Dios! Se adquiere el listo, aunque no viene, ¡pumba! Ok, no viene. ¿Pero qué? ¡Permina! ¡Pumba! Vale, por turno ha descartado. Vale, aquí, cofrecito de magia. Vamos a cortar. Vale. Así. ¡Pasta! ¡Ah! ¡Esa es la que te dan! Todo por mí, ¡claro! ¡Ves! Ve, 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 aquí hay a Karnael, señoras, mira, fauna que voy a decapitar, afuera, raza, a ver, vida, no puedo, la vida es fundamental, vale, por aquí no puedo, vale, chicos, proseguimos, pues, viene para arriba, que nos vamos, vale, muy bien, en serio, vamos a ir junto de estos de Karnael, a ver cuántas tengo, bueno, 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 no tengo muchas para jugar, pero bueno, podemos ir, vale, pues ahora sí, vamos a guardar partida, y a ver qué hay, sí, por favor, ahora, abierto, abajo, y ahora, hicimos esto, sin tener el atajo, y ya está, guardamos de nuevo, continuad, vamos, vamos, vos dos habéis acabado, muy bien, muy bien, hay que hacer la tierra, esto se puede con el círculo de la parte, ahí, ahí, muy bien, vale, dónde estamos, en los tejados, acá, estamos en los tejados, vamos, los dos sonidos, no, 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 vale, aquí, no, aquí, en el caso le va a poner a saltar en contra, mira, wub, pum, alucinante, vale, ven, Venga Vale, gente Aquí nos vamos a alterar una zona Un poco Va a haber unos enemigos Que va a estar aplicando Con una locura Ahí va a ir sal Vale, con esto ¿Qué os voy a decir? Con esto se va a meter en el suelo Y no hay ningún ataque que los podamos sacar Así que Lo que vamos a tener que hacer es bloquear O al otro Hasta que se quiten su ataque Pero son muy pesados Como veis Como veis estos bichos son muy pesados Bueno, bueno Oye, Diego ¿En serio? ¿Me das por algo? Venga, vete a dormir Ah, no se va a dormir Vale Muy bien Muy bien Segundo Ahí lo tenemos Y ahora Me voy a buscar vida Magia no tengo Recomando Pero la vida es importante La mafia no lo podemos Si nos pones No se Ya estamos Te la juro Uy Esto te va a poner Sin duda Con esto Con esto Hay que tener cuidado Porque se la anda Polina Ya está dando Un paseíto Un poco Sí Ate Startando Ate Dale No No Ate Ate Na Kane creo que hay otro venga bueno vale, bien otra gesto aunque te gana Raka Adonino es que ya está aquí el sonido apuyo bueno, pues como ves este el juego hay veces que tiene su dificultad vale en ciertas formas el combate es bueno vale todo despedido hay que ir por allí hay que ir por allí hay que ir por allí ahora ahí se las genera hola muy bien pues el primer nivel de la vida y de la magia hay algo más por aquí no, no hay nada más vale, ¿cuántas armas tenemos? 2500 lo veo eh es que las espadas de estos son los 3 raka vale muy bien aquí, clon del caos este es bueno este ataque el L1 cuadrado es muy bueno la venganza de Hades cuadrado o triángulo R1 en la pose dorso de Hades ah, vale esto es al parar cuando hacemos lo que es el parry en este juego el bloqueo justo podemos darle al cuadrado, al triángulo o al R1 y eso es buenísimo con eso revienta además vamos a poner un poco la cabeza de la medusa y vamos a seguir vamos a encontrar un sitio donde podamos guardar y nos vamos a escalar muy bien vamos, vamos, vamos para esa entrada en la ciudad cuando llegará se los ha pillado la puerta de ella o si va, genial a ver el tapón está que tiene cuidado con ella hay enemigos hay muchas cosas hay que rodearlo todo bien, pero ¿qué te lo vamos aquí? bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno eso no es flojera ay, vosotros también venga adiós ya la vamos a ver listo ya la vamos a ay, 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 ay con la presa misma vale, listo bomba y ahora tentemos saltar bien y no matarnos uy, duele esto estábamos caer vale, por allí no podemos ir vale hay que vencerte por aquí y ahora aquí chicos hay un punto de bordo y lo vamos a dejar aquí vamos a destruir todo esto y mañana pues más gente más y mejor bueno amigos míos pues lo vamos a dejar aquí vamos a ver que hay o voy a ver que es lo siguiente que me toca hacer y bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo de Ghost of War 1 y nos vemos en el siguiente capítulo gente hasta pronto juta